Queridos amigos, ha sido un privilegio estar con ustedes durante esta semana en nuestro Instituto de Teología en Rumanía. Ustedes pueden apreciar lo que han colocado en este sitio. Son pisadas, huellas, que nos conducen hacia la Palabra de Dios. Esta semana hemos querido animarles a caminar con Jesucristo. Es una experiencia maravillosa cuando reconocemos que Él nos ama, cuando entendemos que con Él sí hay paraíso, que Él es el Dios de lo imposible, y tus luchas, tus problemas, tus necesidades, siempre tienen en Él una respuesta. Te invito para que mires los videos que se han filmado durante esta semana, que tú puedas encontrar allí en la Palabra de Dios el ánimo y la fortaleza para seguir caminando en victoria con Jesucristo. Él nos anima a través de su Palabra cada día y nos fortalece al pensar que muy pronto Él va a regresar. Somos un pueblo con una esperanza, una esperanza que nos permite amar, que nos permite servir, que nos permite estar gozosos a pesar de las circunstancias. que Dios te bendiga mientras estudias su Palabra y que al final juntos podamos estar en el reino de la gloria con Jesucristo. Te envío un abrazo en el nombre de Jesús.